Este año no se han realizado visitas para el beneficio del adulto mayor, esto porque vienen trabajadoras sociales desde la ciudad capital, lo cual no han enviado aún. Así lo dijo la licenciada Cecilia Cardona, delegada del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sí, quiero comentarle que actualmente seguimos con las inscripciones, realmente han llegado nuevas personas que quieren ser beneficiadas, pero realmente no se han realizado visitas, ya que no hemos tenido la visita de trabajadoras sociales, por tal razón no hemos llegado a las diferentes comunidades a realizar visitas, pero inscripciones sí hemos tenido. Ahora, el gobierno anterior, que para muchos fue malo, en el programa del adulto mayor se beneficiaron muchas personas, ¿cuántas más se agregaron en el gobierno anterior? Fíjese que actualmente no tengo un aproximado, pero sí quiero comentarle que realmente sí se hicieron varias visitas y realmente sí se apoyó, se apoyó bastante y sí tuvimos varios adultos mayores beneficiados, ya que realmente el último requisito que tiene un adulto mayor es la visita de esta trabajadora social, ya que se realiza un estudio socioeconómico, donde realmente se ve si realmente necesita el apoyo o no. También quiero comentarle que hubieron varias visitas donde el adulto mayor no fue beneficiado, salieron varios negativos. Bueno, ahora, el asunto es que sí hablábamos que en el gobierno anterior subió más de mil beneficiados, no recuerdo eso, ahora el asunto es de que este año ya está pasando y no se ha beneficiado a nadie más, es un reto para el gobierno actual, ¿no? Realmente quiero comentarle que como todo cambio, ¿verdad? No es tan mal, realmente se están inscribiendo nuevos, realmente se está viendo el punto de que podamos contar con nuevas visitas y es lo que se está trabajando en todo Guatemala, porque el fin es de poder visitar a todos los adultos mayores que se han inscrito en años anteriores y es lo que estamos tratando de hacer. Realmente lo que se ha realizado son nuevos convenios con RENAP, con Migración, quiero comentarles también con el IPS, ya que hay varios adultos mayores que también han tenido apoyo, ¿verdad? Con el IPS, entonces no podemos tener dos apoyos del Estado, entonces realmente esto también ha venido a beneficiar a varios adultos mayores que en esta ocasión puedan que tengan dos beneficios y no puede tener dos beneficios, entonces realmente se le ha quitado un beneficio que es el del adulto mayor, cuando el beneficio del IPS es mayor de 500 quetzales, entonces es cuando se le acorta el apoyo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.